En una larga búsqueda y pasar horas recolectando las pruebas, se llevó a cabo la orden de aprehensión contra Diego N. Detienen a Diego N., presunto agresor del IPN. La Fiscalía de Ciudad de México informó de la detención de un exalumno del IPN, acusado de modificar con inteligencia artificial fotografías de sus compañeras, desnudando digitalmente fotos de redes sociales que luego vendía en grupos de Telegram. Según las denunciantes, en su iPad se encontraron unas 166.000 fotografías. Es la primera vez en México que alguien es detenido por crear este tipo de desnudos falsos. Esto es violencia digital y es real. ¡Gracias!